Camarón, venga, ahorita vamos, ahorita vamos, ahorita vamos, ¿qué es lo que va a pasar aquí, Pacheco? Venir que le vas a decir un piropo, pero acercarte bien, dale, dale, ¿cómo se llama? No, pero un piropo, Carmelo, ¿cómo se llama? Mira, pues, los piropos de Carmelo, que mis ojos están todos amarillos, me dijo. Es que un piropo es, Carmelo, tiene que rimar lo que vas a decir para que todo se vaya. Vale, Caro, muéstrese usted ahorita como, como, como... Déjame este dulce. ¡Uy! ¡Uy sí! ¡Uy sí! ¡Uy sí! ¿Se tomó la molestia, Mari? Sí, me voy a arriesgar por ella. Vale, vale, Caro, Caro, comporte si usted como, como una muchacha tímida. ¡Ay, tu muchita de 15 años! ¡Eso! Como una muchacha tímida, y, 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 pues, y que él, este, que le enseñe unos mates ahí, ¿no es mí? ¿No es? En serio, unos mates ahí, como, ¡ay, cuáles bichitas aquí! ¡Ay, cuáles van a venir! Va, 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 va. Va, 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 va. ¡Estoy todo bien! Pero acérquense un poquito más. Se quita y, y... Ya le voy a ir. Agárrense las manos, agárrense las manos. Tenés las hojitas del Intiamundo. Agárrense las... ¡Oh, amarillos me dio! Tengo... No me besan y tocan vos. Mirá las manos de los pies. No, no me besan. No, no me besan. El color de ceniza me besan. ¿Qué pasaría ha pasado en el cierre? Todo, 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 de negro. ¡Ay! 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 ¡Dios, por Dios! ¿Qué hago para que me sea romántico? ¿Qué hago? ¡Ay! ¡Sí, señor! ¡Ah! ¡Le dije! ¡Oigan, pues! ¡Le dije yo! ¡Le dije yo a Mencho! Le dije, dígale un piropo, dígale. Mamacita, ¿qué habrá pasado en el cielo que hasta los angelitos andan de luto? ¡Pero le dije así, mira! ¡Hij! ¡No! Le dije así, mira. ¿Qué ha pasado en el cielo que hasta los angelitos andan negros? ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Qué diablos le dijo, vos? ¡No! ¡No! Yo no entiendo como la niña María le hizo caso. ¡Hij! 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 ¡Ay, Mencho! ¡Ay, Mencho! Es que me pongo bien nervioso. ¡Claro! Me veo risa. ¡Uuuuh! ¡Ay, señor! Menchito, ¿por qué se pudo ver confundido? me escucho un día bastante es romántico se llega así y dice hola mi amor como ha estado que lindo se ve este día no se pero no se porque me levanté tanta ganas de verlo este día se ve más bonito vamos a recoger la leña se broselle ese viejo ay dios no reacciona bien que la lechan a la encima mucho que decepción de hombre decepción híjole no te voy a decir algo una parte a mi jamás me dijo un piropo así yo me quiero acompañar con usted dijo si quiere lo va a ir a la casa dijo amigades lamentamos el caso que va a pasar con carmelo pero él no tiene lado romántico ay también eso le gusta ay así que la verdad la historia quedó de carmelo que le gustaban las mujeres que bueno le vamos a dar la palabra a menchito vamos a decir que puede decir en la defensa de él porque la verdad que la verdad que yo siento que el viejito preocupado anda porque le llamamos el refugiadero verdad y anda preocupado por la operación también verdad viejito se pone nervioso no jose mentira porque hace años que es lo mismo ay menchito ay ay mire yo pienso yo pienso que caro que hace van y mar a ver que onda si puede besar carmelo hasta la señora en frente mire pues se asusta mire caro marie no se vio como se asusta cuando la caro lo quiso besar no cosquillas en ti no aparte que le hicieron yo que amo con carmelo por dios que amo aquí estoy con usted carmelo lo va a poner más guapo claro lo único que cuando venga la amiga pues te vas a tener que esconder porque va a besarla mira haga la cara de chango carmelo carmelo aquí hablan de las cabales que eso lo vemos gente adúltera no tampoco le gusta o no le gusta la carolina miren esta bonita me ama o no me ama me ama o no me ama me ama aquí estamos las dos lo mismo va a decir por mi cual escogería usted este marielita un poquito más para atrás marielita un poquito más para atrás porque no son bromas marie eso no se puede es que me están compras que si ven el pecho que me gusta ah lo peludo el pecho no tampoco esa quijadita el bigote tan suavecito y ese bigote tan espeso a mi me enamora a que yo me diga ay señor donde quiera a caro me gusta a caro me gusta a caro me gusta a caro me gusta supongamos que yo no estuviera comprometida carmelo bueno que no estuviera comprometida tiene que haber amor para una sola persona carmelo no cambia ahí está carmelo no cambia ay no ay se echó de ver que no cambia porque como va a tener dos mujeres a la vez hay esterce como tiene que decidir uno por una sola por una sola no la ignore no la ignore no me andas acosando no menchito yo sufriendo por lo que yo andaba con la noche y usted enamorándola ay menchito mirame mirame que le echamos rumo a carmelo ahí así le voy a poner la cara yo le voy a usar todo el pecho peludo y la cara le va a hacer cosquillas y todo eso se pone listo el viejito mire eso le gusta a Noemí eso le gusta eso le encanta eso le gusta mire mire hay que me hacen una cosquilla que yo siento demasiado ay menchito no, siento serio las cosquillas es que miren para hacer una cosquilla le digo todo lo más serio que hay el carmelito me lo pica en la zancuda compre ventilado el carmelito mire le están maltratando su cariño ahí tenemos el moto ay menchito pues si así muchachos porque no nos vamos a caminar ya me comemos vamos a recoger la leña muchachos ay pues diablo es que es serio la cosa viejo quisiera que usted fuera el color de ese volado que los labios de él fueran este dulce que fuera el dulce no menos el color de para besarlo suavemente así de dulcito pero si no pero es que si nunca ha besado carmen no puede ¿qué tiene esto y por qué no se anima? ¿qué tiene de malo? es que usted me decepciona usted es nada romántico eso como que no dijo así ya sabe una pregunta ahorita voy a dar una pregunta ¿solos? ay ajajajaja no le dijo y eso quien dice que no que no le puedo dar un besito pero solos le dijo viene todo eso que termelo tiene esposa cuatro hijas y por qué dice que a la mujer no la besa en la casa por falta de respeto y va a besar a otra mujer allí le está faltando respeto a su hija ¿qué? a allí sí le está faltando respeto no solito no porque ellas van a ver el video usted cree que no le falta respeto eso aquí están besando mujeres ay menchito oye sea como sea le está faltando respeto a las hijas y a la esposa esto es esto es una cosa no Carmelo dice que la esposa ni una vez se prende a la silla por falta de respeto pero no falta de respeto debesando a cualquier otra mujer este es por falta de respeto a la mujer ¡ay! Dios mío bendito ¡ah! no se anima ¡ay menchito! ¡ay los labios tan jugosos que tenés baby! ¡no! no es nada esa tampoco y cañán ¡Milcho! tirale un aplauso ahí tal vez ¡esá la tapadera a vos ¡milcho! ¡ah guacho! ¡Milcho! ¡ah! aconsejalo que agarre valor pero no es que que agarre con la tía hombre ya ¡mire esa señita de tan espesita mire de tan bonito ¡mucho! ¿por qué no nos vamos a colar la gallea? ¡vamos! ¡ay señor! ¡Carmelo bienvenido también aquí cadera se llama este programa ¡jajaja! ¡me pase un hombre ahí nos acuerda la ley! esta camión no cae ni en que así le he hecho un poco de mí la puso a prueba la puso a prueba la Caro se decepcionó la Noemi también y Mariela igual porque yo creo que esto usted es de hombre pues porque eso que él diga que no besa a su esposa y quiere andar besando cualquier otra mujer no, no es quejado cualquier cosa simplemente es un decir simplemente no es un decir ¿cómo que no la voy a besar? pues si bien feo eso te acaba de decir ¿y por qué me enojó? sí ¿y por qué a mí me quiere besar? ¿y a su esposa de 22 años no la quiere besar? de verdad que es tan linda y tiene... yo sé que es muy linda Carmelo también no, Carmelo no cambia él no más sí porque a mí te lo plantea ay sí, Carmelo sinvergüenza ay, señor dios, la, la no, Carmelo ya perdí la vergüenza y el respeto bueno dejando un tema por otro vamos a dejando un tema por otro vamos a ¿no la conoces? y no o Alga Caro dice que no la conoce lo suficiente para darle un beso dice Carmelo has perdido tu oportunidad sí como él dijo él dijo que la vergüenza no la conoce no, son bromas yo la acabo de conocer en este momento ya está sentado rayado bueno Noemí agarrando un tema por otro ¿está suficiente digamos esta ley para cocinar? para cocinar ¿qué vamos a hacer ahora? sí así que vámonos ya vamos a hacer vamos a ir recogiendo Carmelo gracias por su comodiosidad y ayudarnos a llevar la leña y jajaja y alcor no se está a ver cuál leña va a llevar ya llevamos todo aquí bien hay más leña ya lo cual va a que la lleve el chepito también que le ayude el chepito así allá adelante bueno ya llevamos la materia prima ahí para preparar los sagrados alimentos como pueden ver andamos en un lugar bastante cerca pues es la casa de Noemita cerquita la verdad que en el verano pues toda la leña está seca sí por eso uno aprovecha para que en el viernes no no cariño no no cariño cariño no menchito es que no la ahorita me despreció porque yo le iba a dar la leña mire ahorita ella ella se sintió ella se sintió despreciada desde el principio con usted pero mire yo mi cariñito mire si Carmelo quiere que yo vuelva a confiar en él y que se me hace decepción vamos a ir a la casa de él a grabar y que me diga enfrente María que me va a besar a mí y que me vea enfrente de él ay voy a tener el agua bueno vamos vamos porque el horario va avanzando verdad noemi nos vamos a ir yendo porque como el horario va avanzando pues ya hay ciertas cosas que preparar no sé pues si lo que se mandó a tres ya habrá llegado pero que en fin este aquí sigue la preparación pues amigos que gracias porque pues han continuado viendo nuestros videos y decirles que falta más todavía que no se nos pierdan porque la verdad que gracias a las visas que ellos nos dan nos ayudan a nosotros y a muchas personas exactamente y también recordarles los canastros tamideños chicos que si no pueden salir ah claro que si la canasta navideña de chicos bueno Benjamín le podría hacer usted allí a los amigos suscriptores una invitación para los que no aún no han colaborado colaborar para para Benjamín acérquen un poquito allí a Benjamín ahí sí ahí sí me barra dijo una una para pedir este pues allí el apoyo pues porque ya hay bastante colaboración para lo que es las canastas pero aún pues estamos este a tiempo para hacer otro llamado ahí para los amigos que se han quedado nada más con la intención de colaborar aquí estamos dispuestos pues a servir bueno un saludo para todos los suscriptores y suscriptoras pues que se encuentran en diferentes países desearles muchas bendiciones y pedirles de favor de que si nos pueden echar la mano como decimos los salvadoreños acá en asuntos de las canastas navideñas que hay ciertas personas pobres verdad hogares pobres que así necesitan y se sienten muy felices de recibir esas donaciones de parte de todos ustedes y hacerlas llegar nosotros como puede puede contactarse con cualquiera de nosotros y pues allí se hacen llegar las canastas exactamente se les va a agradecer mucho de corazón mucha porque la verdad pues nosotros aquí estamos dispuestos y dispuestos a que lo puede hacer en las dos formas las invitaciones nosotros estamos dispuestos a caminar a llevarlas en el loma donde sea en la yegua el carmelo también bueno puede llevar porque como la vez pesada llevamos pues lo más fácil pues allí les hago la invitación a chely flores mi hermana yuri flores y por ahí un saludito para el cuñado lucio y un saludo para el cuñado sabino parece que se llama bueno bueno ahí está la cordial invitación de benjamín para los amigos suscriptores y vamos a proseguir chepito 15 dólares puede usted regalarle yo soy nuevo muchachos yo aquí empiezo ahorita pero aquí los muchachos me orientan cómo puede hacer lo demás verdad exactamente exactamente le dije le dije bueno sigamos 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 le dijo aquí seguimos así es con la preparación ahí pues para el almuerzo a estas mujeres les gusta prepararse de un poco temprano aquí está el rillito ahí andan unos patos pero de aquí venga ya bien de ahí va a aventar las piedras ahí está así mira bien si no si menchito hoy le va a quedar más fácil viejo para allá está dijo se va a empezar a hacer así mira y el hablado por aquí estoy dijo no por aquí estoy por aquí estoy estimulado sea el viejito venga ahorita lo vamos a ir así de que aquí estamos en los alrededores del hogar de Noemí pues este donde donde fuimos a buscar leña yo creo que ya viene la encomienda Noemí ya viene ya viene ya viene está bien así de que ahí se ahí se nos está incorporando el pollito ahí se nos está incorporando el pollito bienvenido mire caro es que la verdad que en esta tienda solo frijol duro venden de unos que le llaman sangre toro y allá hay seda por eso lo mandamos para allá frijol seda es frijol duro no sangre toro yo lo voy si mire ese caro que le va a regalar yo a Menchito pero si algún día de verdad me besa va a ver y lo tiro a querer que me lo voy a regalar y lo tiro ya no como ese uno de esos pero ya no pero si me besa frente a la doña María exactamente exactamente y yo te la vendo porque me han cargado un donter vaya ah ya le van a traer a ustedes enfrente de María y me vas a aquí de sus hijas vaya si Carmelo no llegara a hacer esto deja de ser macho y se le va a hacer macho menos ay señor ay señor como que queremos ver si de verdad es capaz de faltar al respecto a la esposa como vamos a hacer tanto ama de esposa no porque vamos a ver que clase de hombre es porque a mi me ha decepcionado no miren la verdad yo ya hubiera salido huyendo yo ya me voy mejor no es que ya empieza con la misma acullada no miren yo ya hubiera salido huyendo María si pobre yo ya hubiera salido huyendo es que demasiado demasiado no pero como el anda ay que joder enamorando miren si gana de salir huyendo y para allá me dan miren le gana salir huyendo a eso se le llama cobardía como cobardía cobardía porque después de andar toreando miren no el problema sabe cuál va a ser rene ajá que después estas mujeres no van a aguantar al manchito no es que vamos miren se desata el viejo después van a estar ahí que carmelo aquí que carmelo vamos a ver dice que él dice que no besa a la esposa por respeto a las hijas y a mí dice que si me va a besar enfrente de la esposa y de las hijas ¿a dónde te respeto? ay talajo y no gire de papá ay no puede es que el viejito se va a soltar quieras o no se va a soltar no maria es que no crean fíjense que la verdad pues la verdad yo veo bien raro ahí el pobre menchito porque dice una cosa y de ahí se contradice de lo que él mismo ha dicho es normal bueno ya va a seguir la demás preparación ordenense y vamos a despedir el video y pues con estas imágenes despedimos este video les mostraré más información en la sección de las 7 de la noche ni que fuera reportero esto ha sido esto ha sido nuestro canal go play gracias por ese apoyo incondicional que nos están brindando amigos suscriptores se les agradece mucho saluditos y bendiciones y los veremos al próximo